muy buenas qué tal estás te doy la bienvenida a este segundo vídeo del reto 3x3 te recuerdo que la semana pasada pintamos esta textura de aquí quedó bastante bien era la primera textura era muy sencillita pero hoy hoy toca una textura un poquito más difícil sigue siendo de las fáciles os recuerdo que las tres primeras texturas eran del mundo natural así que ésta sigue siendo del mundo natural y qué es lo que te voy a enseñar a pintar hoy redobre de tambores papapapapa papapapapa esta textura de aquí la verdad es que es muy 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 divertida de pintar porque tiene dos partes muy diferenciadas pero no voy a entrar mucho en el tema de la textura porque vamos a tener un tutorial completo que vas a ver a continuación simplemente quería hacer esta intro quería agradeceros públicamente el nivel de participación de este reto de texturas, la gente que está comentando por las redes sociales ya he visto alguna textura que habéis pintado y os animo, os animo a que sigáis pintando texturas a ver si sois capaces de terminar las nueve texturas de este reto 3x3 bueno, ha habido un pequeño corte en el vídeo porque tengo una mala suerte impresionante y justo estaba pasando una ambulancia, ahora ha pasado una ambulancia en todo el día, pues ha pasado justo, yo creo que están esperando ahí abajo para cuando yo le dé al botón de grabar entonces pone las sirenas, en fin, que a lo que iba que este es la segunda textura del reto 3x3, llevamos dos, espero que os guste este reto y os recuerdo que al terminar el mismo, al terminar el reto, vas a tener un diploma con todas las texturas que acredité que has hecho el reto de texturas 2024, yo me callo ya porque hay mucho que contar en el tutorial decenas de miles de gracias estamos cerquísima de los 100.000 un abrazo muy fuerte disfruta de este tutorial disfruta de este reto y nos vemos nos vemos la semana que viene te dejo con el tutorial chao, 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 chao bueno, ya estamos aquí en el iPad y como siempre tenemos el dibujo línea y el color de fondo así que vamos a empezar cuanto antes esta textura tiene la peculiaridad de que son dos materiales diferentes en uno así que primero vamos a pintar la parte de la roca después pintaremos la parte de la arena que es esta de aquí y por último haremos la fusión para que quede todo más o menos coherente y todo como encajadico que se dice en mi tierra todo encajado así que vamos a empezar lo primero que vamos a hacer como siempre es el color de fondo lo ponemos de color negro y la capa 1 que es la capa de dibujo le vamos a cambiar el nombre a dibujo nos venimos aquí a la varita mágica y le damos tono, saturación, brillo y le subimos el brillo hasta un 75% fantástico pues una vez que tenemos hecho esta parte vamos a crear una capa nueva y lo que voy a hacer mira, sabes que voy a crear como un círculo de una tonalidad más o menos marroncita que es esta de aquí estoy cogiendo este color así marroncito vamos a coger el pincel preciso máxima opacidad máximo tamaño bueno, bastante coherente déjame ponerlo por debajo porque no estaba viendo nada muy bien y lo voy a posicionar más o menos para que tenga el tamaño de nuestro círculo lo voy escalando con escalado uniforme fantástico muy bien más que suficiente lo que voy a hacer ahora es con la herramienta de selección lo ves arriba del todo a la izquierda la tercera herramienta de selección pero no le doy ni a rectángulo ni a elipse ni automático le doy a forma libre y primero voy a seleccionar empiezo desde el desde fuera voy a seleccionar un poquito perdón voy a seleccionar como un poquito el borde de nuestra textura porque no es un círculo perfecto sino que tiene como zonas un poquito deformadas por aquí no pasa nada estas partecitas que se salen pues mira oye pues se salen ¿sabes? no me voy a dar ningún mal porque quiero que que sean tutoriales bastante rápidos porque son texturas muy facilitas estas de aquí del principio aquí me meto un poquito así y bueno mira por ejemplo aquí ¿vale? hago esta selección y por último le doy abajo del todo a invertir ¿para qué? para cuando yo pinche en la flecha arrastre solo la parte de fuera si yo no le hubiera dado a invertir hubiera arrastrado todo el interior y hubiera dejado por fuera el bordecito que es lo que quiero quitar muy bien fantástico pues una vez que hemos seleccionado como si dijéramos estas partecitas de aquí vuelvo a darle a la herramienta de selección forma libre y ahora voy a empezar poco a poco a ir seleccionando voy a empezar por aquí todos estos bordes intenta darle con mucho detalle con mucha rotura ¿sabes? inventatelo un poco así que se meta que se salga que se meta que se salga ten en cuenta que esta es la parte de la roca ¿vale? entonces que venga por aquí así como rotos como trocitos de roca voy seleccionando toda esta partecita de aquí por aquí por aquí más o menos ¿eh? ¿qué más da si lo seleccionas a la perfección? porque la gran ventaja que tiene estos retos de texturas es que en realidad lo que estamos intentando conseguir es la sensación de una textura por lo tanto me da un poquito igual si hay una grieta más arriba o una grieta más abajo no estoy representando una textura en concreto no estoy representando esta esfera en concreto sino que tenéis que intentar representar la sensación de textura de roca con arena vengo por aquí vamos a ver esto lo voy a hacer como si fuera mira como si fuera una sombrita así que se la voy a coger por aquí por aquí por aquí bueno se la voy a coger la voy a seleccionar por aquí por aquí por aquí por aquí todo esto todo esto no sabéis los problemas que tuve cuando vivía en México cada vez que decía voy a coger esto me decía no vas a agarrar y yo ah bueno sí vale ya me entiendes todo este borde de aquí tengo que ir mirando para no perder la coherencia este bordecito mira también se lo voy a hacer así y que venga por aquí pensad un poquito como si fuera un planeta con continentes fantástico veis que he seleccionado toda esta parte de aquí pues ahora voy por aquí por fuera por fuera por fuera por fuera y cierro la selección pero lo que voy a hacer es ir añadiendo zonas nuevas por lo tanto por ejemplo me vengo aquí y voy haciendo la selección de todas estas partecitas de aquí que se sumará esta selección a la que hemos hecho antes entonces vengo por aquí lo ves ¿no? así asad vamos poquito a poco como haciendo todas estas selecciones de como de zonas y esto hago el de arriba o el de abajo es que esta parte de abajo es sombra mira voy a hacer la de arriba y luego ya le meteremos la sombra en la última parte del tutorial entonces vamos por aquí por aquí fantástico cojo todos estos trocitos de aquí muy bien por aquí y que llegue hasta aquí por ejemplo ¿lo ves? toda esta parte de aquí acabo de seleccionar voy por aquí fuera y cierro la selección fíjate hemos seleccionado como estas dos grandes masas muy bien luego si quieres puedes empezar a seleccionar como estos fragmentitos de aquí o los podemos pintar luego yo voy a seleccionar a algunos más que nada para que quede más realista pero luego pintaremos otros el principio esta textura es como muy random muy aleatorio y luego le iremos metiendo detallitos un poquito más finos esta textura es un poco más difícil que la textura número uno pero tampoco es excesivamente complicada muy bien perfecto voy a hacer alguna selección más de algún trocito por ejemplo por aquí por aquí por aquí por aquí este ya está seleccionado vale muy bien pues una vez que hemos seleccionado todas estas partes lo que tienes que darle abajo es a invertir porque si yo le doy a invertir arrastraré precisamente esto de aquí que es lo que yo quiero pintar y lo que yo quiero es eliminar toda esta otra parte que está ahora en rayitas por lo tanto le damos a invertir se cambia fíjate donde antes había rayitas ahora está como sólido y donde era sólido rayitas y ahora ya sí que sí le doy a mover y se mueven las rayitas ¿lo ves? la zona de rayadito es la que se mueve aquí muy bien bueno al revés perdón la zona sólida es la que se mueve bueno fíjate qué chulo fíjate qué chulo y simplemente hemos hecho una selección de zona y ya empieza a quedar pero bonito 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 mira en todo caso yo ahora voy a volver a darle otra vez a seleccionar forma libre voy a venir por aquí hago así como estas roturas como si fueran bordecitos de un acantilado o algo ¿lo ves? venga por aquí por aquí hago esta selección y la arrastro fuera bueno perfecto muy bien la verdad es que va quedando ya bastante bastante chulo ya parece una especie como de como de planeta bueno pues una vez que hemos terminado de seleccionar ojo que de momento solo hemos seleccionado una vez que hemos terminado de seleccionar toda la parte de la roca lo que vamos a hacer es con dos dedos hacia la derecha desplazamos la capa para bloquear el canal alfa y lo primero que vamos a hacer es vamos a empezar a generar un poquito primero de volumen y luego ya le meteremos más más detalle entonces tenemos este marroncito ya lo vamos a coger como un marrón un poco más oscuro cogemos un pincel extra suave y por ejemplo voy a empezar más grande toque 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 por aquí abajo lo ves para que dé más sensación como de esfera luego cojo este que es muy 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 oscurito y toque 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 por este lateral de aquí lo ves toque 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 como casi 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 negro toda esta partecita de aquí cogemos ahora este tono que es un poquito más clarito que el anterior y le doy aquí como una zona de brillo fíjate que bonito y con este tono que es muy 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 clarito voy a bajar la opacidad doy un toquecito solo un pequeño toquecito ahí y con cuidado déjame darle un poco de luz indirecta por este por este lateral de aquí fantástico una vez que lo tenemos así quito dibujo línea para que lo veas mejor una vez que lo tengo así lo que voy a hacer es meterle un desenfoque gaussiano para que sea todo mucho más suavecito por ejemplo un 13% de desenfoque gaussiano y fíjate que buena pinta ya empieza a parecer una esfera ya no es tanto un círculo plano sino algo que tiene esfera que tiene pues como volumen que tiene tridimensionalidad bueno ahora lo que hay que empezar a hacer es generar un poco de textura ya tenemos la tridimensionalidad pues ahora hay que generar textura para ello creamos una capa nueva y esta capita número 3 le damos un toque con el dedo y le decimos donde dice máscara de recorte para no salirnos por fuera de lo que hayamos pintado y ahora mirad vamos a coger este tono que habíamos cogido como al principio pero lo vamos a poner como más gris de hecho mira lo voy a poner por aquí para que lo tengas voy a sacar otro tono más grisecito oscuro y un tono un poco más oscuro aquí tú esto ya lo tienes en la paleta de colores así que no te preocupes pero yo los acabo de sacar ahora bueno pues voy a coger mira este tono me gusta este tono gris este aquí y vamos a buscar aquí en vivo y en directo sin haberlo pensado antes vamos a ver qué podría poner vamos a ver en materiales y si no en industriales pero a ver un momento en materiales un poco de piel de zombie podría funcionar un segundito sí funciona un poco de piel de zombie voy dando como unos toques fantástico cojo ahora el tono que es más clarito fantástico cojo un tono ahora mucho más clarito bien grande déjame dar como fantástico ves que ya empieza a generar un poquito la sensación de textura un poquito terrosa voy a coger ahora un color más oscuro y déjame darle así así como unos buenos toques de piel de zombie uy qué bonito ha quedado esto vale me gusta me gusta bastante cómo va quedando de momento muy bien vamos a coger ahora el negro puro voy a dar como otros toques estoy manteniendo fantástico fantástico ves que ya empieza a dar la sensación un poquito de roca muy bien genial creo una capa nueva le meto una máscara de recorte y vamos a buscar otro pincel que pueda funcionar vamos a irnos a industriales árbol retorcido puede funcionar déjame ver un momento el árbol retorcido puede funcionar déjame irme a un tono así clarito puede funcionar sí le da un toque le da un toque bonito me gusta voy a coger este gris que habíamos puesto antes me gusta hace unas tonalidades bastante 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 interesantes fantástico vamos a buscar otro pincel un pincel páramo podría funcionar vamos a poner un tono así clarizo que lo voy a poner aquí a ver lo hago más chiquitito cuidado toque 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 bastante bien me gusta darle aquí como algún toquecito perfecto voy a coger ahora el negro me gusta bastante sí que da una sensación muy terrosa muy interesante que me gusta bastante como va quedando me gusta mucho coge este tono gris y déjame darle un poco así por todo fantástico muy bien muy bien me gusta me gusta como va como va quedando el resultado déjame quitar el dibujo a línea simplemente es para ver si tiene sensación un poquito terrosa fantástico vale suficiente me gusta voy a hacer visible dibujo a línea y creo otra capa nueva y le meto otra máscara de recorte y ahora voy a coger como un tono gris más clarito este de aquí y voy a utilizar yo creo que un pincel plano déjame en un momento un pincel plano para empezar como a ya dar toques mucho más controlados vamos a ir por aquí porque hasta ahora era todo muy muy random muy aleatorio creo que ya va siendo hora de empezar a controlar un poquito la pincelada entonces empezar a darle ahora ya sí fijándome un poco más en el dibujo a línea que teníamos antes ves que voy dando con unos toques ahora doy aquí un toquecito como brillante como que este lateral es más brillante una roca que tiene más refracción de la luz voy a darle todo este lateral ya con cuidado fijándome más en el dibujo para empezar a generar detalle controlado es lo que os digo siempre lo primero que hay que conseguir es la silueta después el volumen después la textura y por último ya el detalle controlado voy dando por aquí para que este bordecito esté así como más iluminado voy dando todos estos toquecitos por aquí fantástico por aquí un poquito de luz en directa para que dé la sensación de que tiene volumen y brillo toda esta parte de aquí voy a quitar el dibujo de línea para que lo veas lo ves es como roca como roca que la ilumina desde un lateral pero tiene como como cráteres como grietas que queda muy bonito lo ves hago visible dibujo a línea ahora por ejemplo le voy a dar por aquí pero ves que es pincel plano toque 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 pero un toque controlado un toque midiendo muy bien donde estamos dándole por ejemplo voy a empezar como a dar un poquito de volumen en alguna parte ahora quitar el dibujo de línea vale poco poquito a poquito bastante bien ahora por ejemplo aquí le doy como unos toquecitos a partir de esa línea para que se vea un poquito más iluminada esa parte pero la otra no quito dibujo a línea lo ves como vamos consiguiendo ya como pequeños rotos pequeñas ranuritas que quedan muy bonitas hago visible dibujo a línea aquí lo mismo voy a hacer como que esto está más iluminadito lo ves no es toque 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 de pincel plano lo ves que vamos conseguiendo poquito a poco la sensación de textura de luz pero mucho más controlado de lo que lo teníamos antes antes era demasiado random demasiado aleatorio y ahora ya es controlado 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 poco a poco fantástico muy bien me gusta me gusta mucho mira por ejemplo aquí voy a hacer que esta parte sea más clarita y la otra más oscurita tener de cuenta que es una roca que está rodeada de arena que está medio enterrada de arena que va mostrando fantástico que bonito como me gusta como me gusta me gusta muchísimo mira voy a coger ahora como un color muy oscuro y vamos a empezar a darle ya en alguna parte voy a subirle en la opacidad aquí un poquito de volumen como que tiene una corteza con una anchura y esta corteza hace sombra lo ves por ejemplo aquí por ejemplo aquí hace como una especie como de sombrita aquí le voy a meter una sombra que tiene que tiene todo este borde de aquí con todo este borde de aquí también lo veis que vamos simulando poquito a poco todo el volumen que va a tener nuestra textura pero es a base de toquecitos de pincel plano fíjate que bonito que bonito luego ojo hay que hacer la integración pero va quedando bastante bonito voy a coger un tono así como más clarito por ejemplo aquí y déjame darle un poquito de luz aquí como que tiene un toquecito un toquecito así de luz fantástico y con este tono oscuro de hecho casi negro voy a coger voy a empezar a oscurecer un poquito toda esta parte está en la sombra fantástico fantástico así 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 muy bien aquí unas líneas así un poquito más negras como de textura bueno y la verdad es que la parte de la roca de momento la tenemos bastante 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 afinada probablemente voy a quitar el dibujo al línea para que lo veas probablemente luego le metan una rotura más controlada o incluso meterle un poquito de arenita pero ya da la sensación de roca de piedra lo que vamos a hacer ahora va a ser pintar por debajo de todo esto de hecho voy a combinar las capas fíjate que diferencia entre esto y esto esto y esto aquí simplemente era conseguir volumen aquí ya es conseguir textura muy controlada bueno pues lo que vamos a hacer ahora es pintar en una capa por debajo la arena para pintar la arena lo que tenemos que hacer bueno lo primero de todo es crear una capa nueva por debajo de las capas anteriores hago visible el dibujo al línea perdón que era una capa nueva aquí hago visible dibujo al línea simplemente por ver un poquito las direcciones tenemos que pensar para pintar arena un poco como si fuera tela entonces mira voy a coger este color este colorcito de aquí que es como el color más clarito y vamos a repetir un poquito el proceso anterior voy a coger el pincel preciso máximo tamaño máxima opacidad le voy a dar un toque y voy a colocarlo aquí y lo voy a escalar un poquito para que encaje por ejemplo aquí que encaje en el tamaño de nuestro como de nuestro círculo y ahora con la goma de borrar también pincel preciso máxima opacidad un tamaño medio voy a borrar un poquito como así los bordecitos de las partes que no me interesen por ejemplo aquí este lateral me lo voy a comer todo esto de aquí me lo voy a comer aquí que venga por aquí pero como un poquito así que venga por aquí para que tenga como volumen fantástico una vez que hemos pintado como si dijéramos esta base pues lo mismo de antes dos dedos hacia la derecha bloqueamos el canal alfa y lo primero es intentar conseguir el volumen así que si teníamos esta tonalidad de aquí vamos a coger una tonalidad un poquito más oscura pinta el extra suave buen tamaño deja de empezar a dar como un poquito de tono más oscurito por aquí toda esta parte de aquí la voy a oscurecer bastante fantástico ahora cojo otra tonalidad que es como un poquito más naranjita esta de aquí buen tamaño toque 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 por aquí por ejemplo un poquito así cojo esta tonalidad que es un marrón más oscuro todavía voy oscureciendo toda esta partecita de aquí fantástico así cojo una tonalidad este de aquí que es un marrón súper 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 oscuro oscurezco toda esta parte de aquí abajo para que tenga un poquito sensación como de volumen y ahora cojo casi un negro puro y toque 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 por ejemplo así una vez que he hecho este pequeño degradado este como este volumen bueno voy a coger un tono muy clarito este de aquí para dar aquí un poco de luz y un poquito por aquí así fantástico una vez quedado como estos toquecitos de volumen lo que voy a hacer es meterle un desenfoque gaussiano muy importante con el canal alfa bloqueado para que sea más suave ahora sí lo ves ahora ya tiene volumen la parte de la arena lo que hay que intentar conseguir ahora es generar un poquito más de volumen así que voy a crear una capa nueva en esta capa nueva le doy un toque le meto máscara de recorte para no salirme por fuera voy a coger esta tonalidad así oscurita me voy a un pincel plano muy poquito apacidad vamos a ponerle un 5 o 6% no mucha y tenemos que empezar a pensar como si como si de tela se tratara entonces déjame mira voy dando así como una especie como de de líneas así horizontales lo ves así siguiendo como un pequeño patrón estas líneas así con un pincel plano voy dando así estos toquecitos cojo una tonalidad un poco más clara por ejemplo de aquí en medio y doy así estas líneas así lo ves así que son como una especie como o de líneas horizontales un poquito transversales fantástico aquí en medio también muy bien así por toda esta partecita así de aquí como en diagonal ahora voy a coger un tono muy clarito este tono clarito de aquí pincel plano de buen tamaño le doy por ejemplo un poquito de luz aquí le bajo todavía más la opacidad doy un poco de iluminación aquí lo ves con toque 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 como que ilumino esta partecita de aquí abajo bajo el tamaño ilumino aquí un poquito esta línea un poco aquí como las las dunas las ondas lo ves lo ves por aquí por aquí ves que voy acompañando toda esta toda esta parte de aquí para que tenga como mucho volumen aquí por ejemplo le doy una zonita un poco clara que degrade aquí en esta esquinita que queda bastante bastante bonito coger un tono mucho más claro por ejemplo aquí le doy aquí en el borde que tenga como más clarita esta parte fantástico lo hago más grande el pincel aclaro bien este borde para que dé la sensación de que tiene un poco de volumen la roca y retiene un poquito de arena lo ves voy aclarando con esta parte de aquí aquí aclaro también esta partecita de aquí fantástico esta parte de aquí la voy a aclarar bastante hago el pincel más pequeño le subo un poquito la opacidad otra vez al 7 8% y ahora voy dando trazadas en horizontal para simular un poquito el volumen el volumen como de las ondas de de nuestra de nuestra arena esta parte de aquí la voy a aclarar mucho fantástico por ejemplo así bajo tamaño bajo mucho opacidad un poco más aquí doy alguna pasadita aquí bastante bastante bien déjame quitar el dibujo a línea lo que voy a hacer ahora es voy a meterle todo esto que acabamos de crear ahora voy a meter un desenfoque gaussiano por ejemplo no mucho un 3% de desenfoque gaussiano y ahora con la herramienta de do que pincel tengo puesto bueno es mi hija Lucy que ha creado aquí algo a ver pincel extra suave buen tamaño 40% de opacidad déjame difuminar un poquito toda esta parte donde veas que te queda raro difumina un poquito fantástico ves que da la sensación de que hay un poquito como de como de arena pero lo que hay que hacer ahora es en una capa nueva tenemos una máscara de recorte vamos a coger un pincel de textura bastante interesante vamos a coger la salpicadura Jaime y voy a empezar sí perfecto bajándole mucho la opacidad empezar a dar toque 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 para generar esa sensación como de arena lo ves por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí aquí incido mucho 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 para que tenga textura bien de textura lo ves que le voy dando todo este toque como una especie como de granulado muy bonito fantástico y en algunas partes vamos a coger un casi blanco puro voy a empezar a dar así lo ves no como mucha textura mucha parte blanca fantástico así que tenga sensación de textura aquí muy muy blanco así 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 y así para que des sensación de que brilla un poquito la arena por aquí lo ves y ahora vamos a coger con un color oscurito déjame ir un momento a aerosoles a ver un segundo boquilla mediana que me haría interesantísimo le bajo la opacidad déjame darle un poquito más de opacidad fantástico ahora sí 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 ahora ya tiene esa sensación de arena fantástico coger un color claro le bajo la opacidad muy bien ves que ya tiene un poco esa sensación como de como de arena fíjate de esto a esto esto a esto pero lo que voy a hacer es en vez de normal déjame jugar para no perder el volumen igual en trama un segundo superposición podría funcionar bien un momento voy jugando un segundito luminosidad no yo creo superposición sí una superposición puede funcionar muy bien para no perder el el volumen que habíamos conseguido antes fantástico muy 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 bonito a ver lo que hay que hacer ahora déjame combinar estas capas fíjate entre esto y esto esto y esto lo que hay que hacer ahora es en una capa por encima empezar a fusionar como si dijéramos las dos capas o sea va a haber partes voy a coger este tono para que lo veas va a haber partecitas voy a hacer el visible en dibujo a línea donde la sombra que para ello voy a coger el pincel mis pinceles pincel plano la sombra de la roca de arriba tiene que hacer sombra sobre la parte de abajo me explico lo ves voy cogiendo y voy a empezar ahora a dar como estos toques así lo ves así 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 aquí tiene mucha sombra en la parte de aquí abajo voy a empezar a darle toda esta parte de aquí porque tiene volumen hago más grande el pincel con este color oscuro lo ves para que apoye la roca la roca de arriba tiene que apoyar sobre la de abajo fíjate lo ves aquí lo mismo mira voy a hacer el bordecito viene por aquí aquí hace como una sombra y ahora ya empieza a tener volumen empieza a ser coherente ya no está recortado raro ¿sabes? empieza a aposentarse la roca fíjate quito un momento un dibujo a línea fíjate pasamos de algo claro inconexo a esto de aquí fíjate que volumen tiene toda esta parte de aquí lo ves de plano de que no está conectado entre sí a que empieza a estar conectado entre sí obviamente aquí va a pasar lo mismo vamos a tener que coger con un marroncito muy oscuro por ejemplo este de aquí haciendo visible dibujo a línea y poco a poco poco a poco toda esta parte la voy a tener que oscurecer lo ves oscurezco todo este borde de aquí porque se tiene que apoyar la roca de arriba sobre la arena de abajo tiene que generar una sombra que va con un poquito de degradado hago más grande el pincel un poquito más de opacidad toda esta parte de aquí abajo tiene que tener sombra obviamente lo ves para que empiece a apoyar la roca sobre todo lo que habíamos hecho antes mira aquí aquí estás de aquí abajo sombrita por aquí abajo lo ves para que apoye fíjate hay que hacer lo mismo por todo este borde de aquí arriba por este de aquí por este lateral de aquí aquí va a tener una sombra más marcada por todas estas partes vamos a tener que hacer sombra lo ves para que se apoye y en algunas partes muy concretas habrá que coger el color clarito y al igual que hemos hecho la sombra ahora que venirse por ejemplo aquí y bajando mucho la opacidad una luz indirecta reflejada por ejemplo en esta esquinita de aquí para que la arena vaya subiendo lo ves fíjate como se apoya déjame un momento de quitar el dibujo de línea fíjate como empieza a apoyarse la arena sobre todo lo que hemos hecho aquí pasará lo mismo habrá que hacer una zona voy a meterle una máscara de recorte aquí habrá que hacer una zonita como más iluminada como que la roca la arena se sube por encima de la roca fíjate en chiquitito que bonito queda lo ves mira que diferencia entre esto que son dos texturas totalmente inconexas a esto que se empiezan a conectar entre sí así que mira yo lo voy a poner en speedpaint porque es muy repetitivo ya lo has visto es toda la sombrita de aquí arriba del lateral este lateral de aquí este lateral de aquí déjame poner un poquito en speedpaint todas estas sombritas que estoy poniendo y por último daremos los detalles finales algún toquecito pequeño algún detallito final lo daremos ya en tiempo o en tiempo real en escala 1-1 de tiempo para poder finalizar la textura así que lo dicho pongo un momento una música relajante de piano o algo así y nos vemos en unos minutos cuando tengamos ya las dos texturas completamente integradas así que vamos allá las dos texturas Gracias por ver el video. 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 Pero si te das cuenta, aún, aún faltan dos detalles importantes. El primero de ellos es que se ve demasiado recortada la parte de la roca con respecto a la arena. Sí que es cierto que en alguna parte queda bonito y se puede hacer así, pero no en todas las partes. Así que vamos a hacer varias cosas. Lo primero de ellos es que quiero que dupliques la capa de la roca y en la capa de abajo que acabas de duplicar, con dos dedos hacia la derecha, desbloqueas el canal alfa y le vamos a meter un pequeño desenfoque gaussiano. Aquí dándole a la varita mágica y aquí, desenfoque gaussiano. Voy a dar nada, un poquitín, por ejemplo, así un poquitín y para que se vea bien el contorno. Perfecto. Ya no queda tan, 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 tan recortado. Y ahora ya sí que sí, lo que voy a hacer es voy a combinar estas dos capas y habría que ir con el dedo, con la herramienta dedo de difumino, difuminando alguna parte. Por ejemplo, esta esquinita de aquí o esta partecita de aquí para que quede un poco más fusionado, pero para poder hacer eso tengo que combinar todas las capas. Lo que pasa que yo quiero hacer un pequeño truco que te voy a enseñar en esta capa de la roca. Así que antes de terminar de fusionar bien las dos capas, te voy a enseñar un truco para darle mucho más realismo, mucho más volumen a la capa de la piedra. Mira, quiero que tupliques esta capita de aquí de la piedra. En la capa de arriba vamos a bajar la opacidad a un 40%. Por ejemplo, un 40% es suficiente. Y quiero que pinches donde la N, ¿vale? Y en vez de normal le vamos a dar a añadir. Fíjate qué diferencia, ¿vale? Como es ahora mucho más clara, pero hombre, yo no quiero que sea más clara en todo, solo en alguna parte. Entonces lo que voy a hacer es, fíjate, la hago visible, la capa de arriba, cojo la goma de borrar, pincel extra suave, mucho tamaño, no mucha opacidad, y borro, por ejemplo, la parte de aquí abajo, ¿vale? Para que esta parte esté como más oscura y la otra más clara. ¿Lo ves? De tal forma que hemos aclarado toda la parte de aquí arriba y tiene muchísimo más volumen que antes. Ahora ya sí que sí, combino todas las capas en una y por último, lo último que yo haría es con la herramienta dedo, pincel extra suave, por ejemplo, cogemos un poquito tamaño, bastante opacidad y difumina un poquito. Alguna parte, no todas, pero alguna parte, no es exactamente difuminar, ¿eh? Ves que es como un, como una especie como de trazo muy random, muy, ahora subo, ahora abajo, ahora cojo, ahora lo ves, giro, giro, muevo, muevo, giro. Voy a bajar un poquito la opacidad, así. ¿Lo ves? Para que no quede tan recortado, sino un poquito más integrado. Por ejemplo, la parte de aquí arriba sí que la voy a respetar para que se vea así bien, pero mira, pues por ejemplo aquí abajo hago así, difumino, pero haciendo una especie como de X, como cruzando, fíjate así, para que no se sepa dónde acaba la roca y empieza la arena. Por ejemplo aquí, ¿lo ves? Así, para integrar mucho mejor el recorte de lo que habíamos hecho antes con lo que acabamos de pintar ahora. Ahora, ¿dónde más lo haría que queda muy recortado, muy raro? Pues por ejemplo aquí, en este bordecito de aquí, es como una especie como de pendiente, pues mira, lo integramos todo así, arrastrando, pero como te digo, haciendo, ¿lo ves? X, cruces, diagonales, pequeños circulitos, para que no se sepa muy bien dónde acaba una y empieza la otra. Por ejemplo aquí, queda demasiado recortado, pues yo le daría, por ejemplo así, todo este borde así, y fíjate que ahora queda perfectamente integrado. O por ejemplo aquí, pues mira, pues hago así, suba por aquí la oscuridad, que baje por aquí abajo la luz, hago un pequeño recorte y difumino cruzando bien las líneas y queda muchísimo más realista. O por ejemplo aquí, ¿lo ves? Hago que esto baje hacia abajo, ¿lo ves? Como que hay un pequeño pliegue, este que suba hacia arriba y hago este difuminado así, cruzando, cruzando líneas, simplemente es como añadiendo un poquito más de realismo. Fíjate lo es, fíjate qué borde, qué bonito queda, que ya no queda tan recortado, tan feo. El recortado queda bien en alguna parte, pero en otras, en otras es mejor meterle así como esté difuminado. Fíjate qué bonito, qué bien integrado está ahora, ahora está muchísimo más integrado de lo que estaba antes. Por ejemplo aquí, en esta parte de aquí, lo mismo. Empiezo a hacer este difuminado cruzado muy rápido, muy fácil de hacer. Por eso es necesario que estén todas las capas fusionadas, porque si no es imposible, no quedaría bien. Fíjate que bien aquí, esto queda demasiado recortado, pues lo mismo, ¿lo ves? Así, la fusión de todas estas cositas. Y ahora ya queda perfectamente bien. Esta parte de aquí, pues lo mismo. Lo fundimos bien. Ten en cuenta que esta es una textura de arena con roca. Y la arena se mete entre las grietas de la roca, pero obviamente la roca también se mete por debajo de la arena. Entonces se tiene que difuminar un poquito todos estos bordes. Así, así. Muy bien, esta esquinita también la mato. Fíjate qué bonita queda, ¿lo ves? Ya no queda recortada, queda suavecita. Esta parte de aquí, lo mismo. Le meto por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Fíjate qué bien, ¿lo ves? Pues yo básicamente, yo lo dejaría ya así. A ver, podría fundir un poquito más esta esquinita de aquí. Podría esta esquinita de aquí, que ha quedado como rara, pues bueno, la fundimos un poquito para que no se vea tan, tan, tan extraña. A ver, ya es la cantidad de horas que le quieras meter, pero yo creo que la textura está muy bien conseguida. Fíjate qué bien queda esta parte de aquí. Pues podría hacer lo mismo por todo este borde de aquí. Pero realmente no merece la pena para hacer esta textura. Yo creo que está más que conseguida la sensación de roca con arena y podríamos, pues con un tono muy clarito, por ejemplo, vamos a coger un tono como es este, el de arena, con un pincel plano de mínimo tamaño, muy poquito opacidad, podríamos empezar a darle como así a la línea un poquito más clarita. Como que hay arena acumulada en la parte de aquí arriba de las grietas. ¿Lo ves? Por aquí. Fíjate, ¿lo ves? Da la sensación de que hay arenita en esa parte de aquí arriba. O aquí, le voy a dar para que se vea bien. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ah, sí. ¿Lo ves? Así da la sensación de que estamos como en el desierto, que sopla viento y el viento hace que la arena se acumule en algunas partes de nuestra roca. O aquí, un poquitín. ¿Vale? Estas cositas las estoy haciendo para que el ojo del espectador se fije en estos pequeños detallitos de aquí y le parezca que todo el conjunto es mucho más realista. Es lo que te digo siempre, intenta controlar hacia dónde quieres que mire el espectador tus obras. Y eso lo puedes conseguir añadiendo pequeños detallitos que hace que el espectador se fije mucho en una zona y obvio otras que no están tan realistas. Pero simplemente con estas arruguitas que hemos pintado aquí, más que suficiente para conseguir ese efecto. En fin, que no me enrollo más que yo aquí de verdad. Podría estar pero horas metiendo detallitos pequeños en las grietas, pero yo creo que esto es más que suficiente para terminar la textura de hoy, para conseguir este efecto de roca. Ya no toco más. No toco más. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Me ha gustado mucho. Es una textura que queda muy bonita. Es una textura mixta, una textura combinada que queda muy bien en este reto 3x3, que es el segundo reto de texturas que hacemos para ser texturas, en muchos casos, combinadas, que son más complejas que una textura simple de solo pintar roca o solo pintar arena. En fin, que lo he dicho, que espero que te haya gustado, espero que hayas disfrutado de esta textura. Estoy deseando ver en el grupo de Facebook las cosas que vas creando, porque no sé si lo sabes o no, pero este canal de YouTube tiene un grupo de Facebook con más de 12.000 artistas ya inscritos en la comunidad, en donde si tienes cualquier duda o cualquier pregunta o simplemente quieres mostrar lo que estás haciendo, es ahora mismo, yo creo que uno de los mejores lugares de habla hispana, en castellano, de pintura digital del mundo. Así que te animo a que te metas en esta comunidad para enseñar las cosas, para preguntar, simplemente para participar o para enterarte de las novedades. Tú pon en Facebook Comunidad Jaime San Juan Art y allí te sale seguro. En fin, yo me callo ya, no me enrollo que si no esto dura demasiado. Espero que te haya gustado, que hayas disfrutado la mitad de lo que he disfrutado yo pintándola y nos vemos, nos vemos en la siguiente textura. Ahora, decenas de miles de gracias y chao, 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 chao. Madre mía, soy tan despistado que se me había olvidado, yo aquí cierro el vídeo y me voy y adiós, se me había olvidado exportar la textura e integrarla en la retícula. Madre mía, qué desastre, pues menos mal que esto es un reto de texturas, que si no, a ver, lo que vamos a hacer como siempre es llave inglesa, compartir, compartir, súper importante, espera, poquito color de fondo. Ahora sí, compartir, compartir, como PNG, para que respete la transparencia, guardamos imagen y ahora sí que sí, nos vamos a nuestra retícula, nuestra cuadrícula e importamos la imagen. Ya estamos en nuestra cuadrícula y ahora simplemente pinchamos en la llavecita inglesa, añadir, insertar una foto y metemos la textura que acabamos de hacer, qué ganas tengo de verla una al lado de la otra y ver cómo se va completando esta cuadrícula, así que le vamos a dar a insertar una foto. Vamos allá. Perfecto, ya la tenemos importada y ahora ya simplemente déjame ponerla en su sitio. Bueno, de hecho, para que sea coherente, la voy a poner encima de la otra para que todas tengan el mismo tamaño y más o menos, más o menos así, tiene el mismo tamañito y ahora ya sí que sí, me la voy a poner aquí. Fíjate qué maravilla. Uf, qué ganas tengo de ver cómo, qué ganas tengo de verdad de ver cómo se va llenando. Voy a hacer el mismo truquito que hice en la textura anterior que creo que va a quedar muy bien. Voy a duplicar esta capa y en la capa de abajo le voy a meter un desenfoque gaussiano y un poquito para fíjate todos los bordes, todo el contorno que emite con una luz mucho más bonita que es muy sutil pero que queda estupendamente bien. Vale, ahora ya sí que sí terminamos tutorial, llevamos dos, nos quedan un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y recordad que esta de aquí, esta de aquí será textura libre pero eso ya llegaremos a ese punto. En fin, que lo he dicho, espero que te haya gustado y ahora ya sí que sí me despido. Chao, 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 chao. Chao, chao.